La verdad que un poco incómoda porque ha llegado el alcalde del Distrito de Independencia, pedí que por favor le pusieran una silla adelante, al igual que el alcalde de Huaraz, creo que tienen los mismos derechos, no estuvo el representante de la mujer tampoco, del Ministerio de la Mujer, no estuvo la representante de la Policía. Yo les explico más o menos para que tengan a grande modo como es. Las instancias trabajan a nivel provincial, distrital y regional, pero es una sola instancia que la maneja el Ministerio de la Mujer. En esta instancia nos reunimos todos los terceros jueves de cada mes con el señor alcalde y distintas autoridades. Y esta reunión iba a ser macro-regional, o sea, el gobierno regional, el gobierno provincial y el Distrito de Independencia. Los tres con la instancia. ¿Para qué? Pero se quedó en acta en que el gobierno provincial iba a convocar la conferencia. Esto no quiere decir que ellos hayan hecho todo, no. Ellos convocaban la conferencia para que participemos todos, tanto la Municipalidad Distrital de Independencia como la Municipalidad Provincial de Huaraz, como el gobierno regional, pero sobre todo la policía y el señor que representa al Ministerio de la Mujer. En eso se quedó, hemos estado en reunión, en reunión, para que a última hora no se respete nada de lo que está en el acta. Entonces, sí nos sentimos un poco atropellados, por decirlo menos, y no nos parece justo porque estamos luchando contra algo que es tan importante, de suma importancia. El señor alcalde del Distrito de Independencia han venido y ni siquiera no han invitado a hablar. Me parece una falta de respeto, y lo digo así, adiertamente. Me parece una falta de respeto. Un desastre total. Un desastre total, porque si quedamos en una cosa...